El que conoce mi canal sabe que es normal, literalmente normal, que se me olvide hacer una cena y normalmente queda incompleto el video o le falta algo al video, pero obviamente esta cena no puede faltar ya que es la mención al patrocinante. Una cena un poco importante diría yo, un poco bastante. Muchísimas gracias Ana, aquí le dejo el nombre aquí arriba, lo podrán ver aquí con... así. Muchísimas gracias Ana por darme ese voto de confianza, mandarme los productos y darme a conocer esta experiencia. Le dejo por aquí, su número telefónico por aquí, su Instagram y por aquí, o por allá no sé, por algún lado le dejo su Facebook. Igual, en la descripción le dejo todos los detalles, por si no pueden anotar lo que sea, nada más tienen que hacerle clic y listo papá. Enlaces en la descripción, ahora sí, disfruten del video. Chao chicos. ¿Cómo están muchachos? Yo soy Armando Botes si me conocías y si no me conocías también soy Armando Botes y no, no armo botes, por si acaso. Siempre me preguntan lo mismo Armando Botes, no. Hoy vamos a estar hablando de Total Life Changes. Es una compañía que un día llegó a mi DM y me dijo quisiéramos mandar estos productos para que lo pruebes sin compromiso, quisiéramos ver tu opinión más genuina y ver qué tal te sirvieron los productos o si no te sirvieron, dinoslos. Dinos qué pasó, por qué no te sirvió, no te gustó, si te gustó. Así que si quieres ver qué pasó, quieres ver mi experimento, porque aparte hice un experimento sobre esto, quédate conmigo, quédate conmigo. Date un like y un subscribe. That's it. Ok, Total Life Changes. Es una compañía basada 100% en productos naturales de cuidado de tu cuerpazo. Ellos me mandaron tres productos a mi casita sin costo alguno y sin nada, o sea, condiciones ni nada por el estilo. Simplemente querían que lo probara a ver qué tal y no es por nada. Me gustaron bastante. Digo de una vez. Aquí mismo no para que, clickbait no para que se quede, te lo digo, me gustaron bastante. ¿Qué me mandaron? Me mandaron tres productos, los cuales son un controlador alimenticio llamado Resolution, un multivitamínico llamado Nutra Burst y un Detox que te limpia por dentro. Obviamente, es un Detox. ¿Qué experimento hiciste, Armando? ¿Qué hiciste un experimento? Ok, yo no soy Jimmy Neutron, pero hizo un experimento que me parece bastante bueno. Cosa que quiero dejar en claro antes de que empiecen a ponerlo en los comentarios o lo que sea, o preguntarme, no, no soy nutricionista, no, no estudio medicina. Esta es una opinión de un estudiante de finanzas que no tiene nada de conocimiento sobre la nutrición. Así que cualquier pregunta relacionada al tema nutrición deberían hacérsela a una gente especializada de esta compañía que hay muchísimos. De hecho, aquí les estaré dejando el enlace para que vayan y simplemente les pregunten. ¿Qué hiciste, Armando? Yo utilicé los productos, los tres, un mes y luego el mes siguiente me los quité a ver qué pasaba. Quiero ver si lo que se decía del producto era real o si lo que se decía del producto que no era un efecto rebote era real o si el multivitamínico de verdad me está haciendo algo o si el Resolution, que son las gotitas controladoras de apetito, de verdad me estaban haciendo algo y qué pasaba si lo dejaba. Es esclavizante. Si los dejas ya, se acabó el producto, se acabó el efecto. Aquí vamos. Aquí vamos. Lo primero de lo que voy a hablar es mi producto favorito. Voy directo al grano. ¿Cuál es mi favorito? 100% favorito. Les presento Resolution. Como les dije antes, Resolution son unas gotitas controladoras de apetito. Como ya muchos de este canal saben, como mi comunidad obviamente sabe y como la gente nueva va a saber ahorita, soy un streamer que se queda fácil hasta las 4 o 5 de la mañana y obviamente como cualquier persona normal le da hambre a esa hora. O sea, ¿a quién no le provocó unas papitas de macrona a esa hora? Este producto llegó a mi vida no es por nada para ayudarme a decir y a descubrir que puedo decirle no a unas papitas de macrona a las 5 de la mañana o a un chocolate a las 5 de la mañana o a una comida a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana y decir, bro, no me lo voy a comer porque no me provoca. Simplemente no me provoca. Obviamente, si te las hacen y te las ponen en la mesa no es que vas a decir no, o sea, no vamos a decir mentira aquí. Si tienes las papitas en la mesa vas a decir que sí. O sea, es ley. Pero en tu mente como tal no está el comprar las papitas. Eso es algo que quiero dejar en claro. Esto es lo que ayuda a que tu mente se controle y diga, no, no me hacen falta las papitas, no las voy a pedir ni siquiera las piensas. ¿Qué pasó cuando dejaste de tomártelo al mes siguiente? Es un muy buen punto. ¿Volviste a tener monches en la noche? Sí, 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 100%, sí, 100%. Y esto es algo que está hablando mucho con mi comunidad de Instagram y mucha gente me ha dicho, bro, y no será psicológico, no será porque te lo estás tomando y sabes que te lo estás tomando que no te provoca más nada porque lo tienes en tu cabeza que no deberías porque el producto debería estar haciendo su efecto. No lo sé, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Quizás sí, o quizás no, es que no lo sabemos, nadie puede saberlo, o sea, cuando algo es psicológico se mete en tu cerebro y nadie puede cifrarlo, ¿no? Eso es algo que está muy bien seteado, o sea, si es así, es así. Pero, de mi opinión personal y de lo que yo viví, pienso que el producto sí hace su efecto, el producto sí hace su trabajo y por eso lo pongo de número uno en mi lista como productos favoritos y no es por nada, lo seguiré usando, lo seguiré usando así, bro, así me critiquen y todo lo demás, yo seguiré usando porque me gustó mucho y yo sí vi su efecto, yo personalmente digo y soy testigo de que el producto sirve. Así que, mi lista, número uno, 100% Resolution, vale la pena, vale muchísimo la pena, se los recomiendo chicos. Producto número dos y por qué es mi número dos es el multivitamínico, el multivitamínico excelente, 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 o sea, buenísimo. ¿Por qué está el número dos en mi lista? Porque no le ganan Resolution, simplemente así es fácil, el Resolution es que es mi favorito. Pero el multivitamínico, este chiquillo de aquí, disculpen como lo abrí, soy un poco brusco abriendo las cosas, el multivitamínico está bastante bueno por lo siguiente, aparte de llenarte de vitaminas, aparte de eso, y aparte de ser 100% orgánico, o sea, todos sus productos son naturales y no tienen ningún tipo de químico, hay productos que te dan energía, que es algo que yo siento que me hacía falta a mí. ¿Por qué Armando? Porque duermo mucho, soy una persona que duerme demasiado, siempre estoy con ganas de dormir, no sé el por qué, no sé si había sido de efecto cuarentena o si quiere, pero es una fase nueva que tengo en mi vida que ahora siempre tengo sueño. Y desde que empecé a usar el producto, siento 100% que mi cuerpo está más eléctrico, tiene más energía. ¿Qué pasó cuando vas a tomar el producto? ¿Viste alguna decadencia en tu nivel energético? La verdad es que sí. Sí sentía que me faltaba como un impulso energético en mi cuerpo. Sí sentía que me faltaba como esa especie de... de activarte que me faltaba el día, pues eso me hacía mucha falta eso. Y volví al producto, volví 100% a las gotitas y al producto. ¿Le ves algo negativo al producto? La verdad que no. Que ojalá durara más, porque me lo tomo muy rápido. Porque me gusta mucho. Y esto es lo que tengo que resaltar. El producto no lo probé simplemente yo. O sea, no fue que yo nada más probé el producto. No. El producto lo probó otra persona que vive en mi casa que también trabaja muy temprano. Es lo opuesto a mí. Yo me acuesto muy tarde y ella se levanta muy temprano. Y dice que el producto le sirvió al 100%. Dice que el producto hizo y mostró que el efecto sí funciona y sí se levanta con más energía. O sea, ella desayuna, se toma su producto y sí dice que ve los cambios cuando va al trabajo y cómo se siente físicamente. Último producto y por qué está de último. Se los digo a sí mismo derechito. ¿Por qué es el que menos me gustó? ¡Ojo! ¡Ojo! No estoy diciendo que el producto sea malo o que no me gustara porque los tres me encantaron. Pero no se compara ni con las gotitas ni con el multivitamínico. Y aquí igual. ¿Por qué? El último producto es un detox. Como ya muchos sabrán y muchos tendrán el conocimiento, un detox hace que vayas mucho al baño de manera de limpiarte. Hace que botes todo. Pero es un detox tratamiento de un mes. Approx. ¿Qué sucede? Un mes yendo muy frecuente al baño es cansón y es algo rutinario que yo por lo menos soy una persona, disculpen que lo diga, que tengo mi horario y esto te manda cada ratito y es un poco inconveniente dependiendo del tipo de cosas que estás haciendo. Yo por lo menos como streamer me parecía muy inconveniente. Pero, pero, y lo digo aquí mismo, lo digo aquí al aire, bajé dos kilos y medio con él. Bajé dos kilos y medio que siento que en un mes es bastante bien. Obviamente tienes que poner tu parte, no es que el producto va a ser todo por sí solo. O sea, yo empecé a hacer ejercicio, estaba comiendo bastante sano y con el detox siento que me estaba limpiando bastante bien y me sentía mucho más limpio. Uno se siente cuando está pesadito, uno se siente cuando va alivianas. Me sentía bastante, bastante limpio con ese producto, la verdad. Muy buen producto, muy buen producto, pero requiere de tu parte, de tu rutina y de que lo tomes en cuenta. Ese producto sí lo tomé un mes y ya no lo retomé y creo que no lo voy a retomar, pero, de nuevo, me gustó mucho. Quizás para otro tipo de personas, yo por lo general como muy bien, muy, muy, muy bien. Yo creo que para otro tipo de personas que tal vez tenga una alimentación un poco más callejera, por así decirlo, que coma más comida con grasa, que coma de una manera menos eficiente, yo creo que sería increíblemente beneficioso este producto porque te limpiaría inmediatamente. pienso yo y digo yo que si tienes una alimentación mala, ojo, opinión de un streamer, no le pares mucho a un streamer, pero si tienes una alimentación un poco mala, deberías utilizar este producto porque te limpia bastante, te limpia, es un detox, es lo que se encarga de hacer un detox, ¿no? y 100% natural, a punta de hierbitas, te limpia. En conclusión, ¿cómo me siento con estos productos? ¿Cómo me siento respecto de esta compañía? ¿Qué tal el trato que me dieron? ¿Qué tal todo, Armando? Cuéntame un poco de ¿cómo te fue? Conclusión, yo digo que bien, en general bastante, bastante bien, muy, muy feliz, me trataron muy bonito, nunca hubo como que ese monta historia, monta esto, monta... No, no, para nada, y eso me da mucha felicidad porque fue como que me mandaron los productos no con la intención de que spameara mi Instagram, de que spameara mis redes sociales, de que lo dijera en mi stream, para nada, para nada. Me mandaron con la intención de tener un comentario genuino y una crítica constructiva acerca de los productos. Productos que tendré por vida, porque si los pienso tener por vida, porque me gustan un montón, son las gotitas Resolution, 100%, son mis aliadas a esta batalla contra el hambre. El multivitamínico, 100%, porque siento que esa energía que te da en la mañana es muy importante, pero quizás el detox no vuelva a él, por lo que les dije, o quizás vuelva a él en unos meses para limpiarme de nuevo y ya un mes y vuelvo así retomando los meses, un mes cada ciertos meses no, después vuelvo a retomarlo, porque si te limpia y es lo que necesitas limpiarte, necesitas limpiarte por dentro y eso es lo que te da el detox. ¿Recomiendo los productos fuera de sponsor, fuera de todo? 100%, 100%. Si tienes la posibilidad de comprarlos y tienes el dinero para estarlos en tu salud, te lo recomiendo al 1000%. ¿Cómo nos ponemos en contacto con ellos? Facilito, papá. Aquí abajo en la descripción te dejo el enlace directo para que los contactes. Simplemente, así es fácil. Gracias por quedarte y gracias por ver esta humilde opinión. Yo, como les digo, no soy nadie, soy... ¿Quién es Armando Bote? No sé. Pero aquí estamos poniéndole muchas ganas y de verdad quería hacer este comentario público, quería montarlo aquí. No quería montarlo en mis redes sociales tipo Instagram porque esto es algo que quería hablarlo face to face, papá. Aquí, mira, así, así. Me he golpeado con el micrófono cinco veces. Es algo que quería que habláramos y que sintieran la conexión entre el producto y yo. Y bueno, espero les sirva. Si tienen algún tipo de pregunta, no duden en dejarlo aquí abajo. Yo más que feliz de respondérselas. Déjate un like, dale a suscribir y pásate por mi canal. Adiós, chicos. Que tengan un lindo día. Besitos. Adiós. Adiós.